Igualmente para mí. O sea, es que a los que tenemos la comunicación como centro de vida, le ponen un micrófono adelante y ya es feliz. No significa no ser feliz también con otras cosas, pero pudiéndote comunicar con la gente. Yo digo, yo creo que uno tuviera que venir todos los días, o que tú vayas todos los días para allá. Yo creo que los medios tenemos mucho que ver en esto de la integración de verdad, la integración de la base. El otro día un viejo me decía en una nota, dice Lópezito era más fácil cruzar acá en balsa, o sea, vamos más rápido que cruzar por el puente. Yo creo que nosotros podemos hacer algo todavía en ese sentido para que nos escuchen alguna vez los que tengan que tomar la decisión. Y estos eventos tal vez sirvan para eso. Nosotros planteamos una fiesta muy integral, ahora en la Semana Santa, donde vas a encontrar un poco de todo, pensando en el núcleo familiar, en que la gente pueda ir, también a veces te dicen, bueno, pero no podemos todos los días ir todos. Bueno, eso en tal caso, sobre las economías se resuelve en otras esferas, que una fiesta no te va a resolver ese tema. Pero no hay afán de lucro. Lo que pretende la Intendencia es hacer una gran fiesta y volcar todo lo posible en la compresión de los espectáculos. Que de otra manera no los puedes ver. Nosotros vamos a trabajar con una entrada en general de 3 dólares, 60 pesos. Y es imposible pensar que vas a ver a los olimareños, o a Rada, o a los Midachi, o la defensa del título de Cecilia Comunale, peleando en un ring en pleno anfinteatro, por 3 dólares. No existe más eso. Entonces, eso se da porque, primero, ¿a quién toma el riesgo? Que es la Intendencia. Y Dios quiera que nos vaya bien, porque la crítica también a veces es terrible. A veces dicen, ah sí, pero le dio 8 mil dólares de pérdida, o 10 mil, o 20 mil. No, no dio ninguna pérdida, porque si vas ahora a Paysandú, ya no hay hoteles. Los mozos de los bares van a sacar más propina que en ninguna otra semana. Y si la gente no viene a Paysandú por estas cosas, ¿por qué va a venir? ¿Viene en verano por la playa? ¿O en Semana Santa? Porque le hace un muy buen espectáculo. Porque si no, se va a otro lado. Entonces digo, a veces eso no se entiende, de que hay que invertir. Si yo te vengo a comprar esta nota acá, que hoy no tiene costo, es una nota que hay que pagar. Si yo pongo la Cecilia Comunales, pelea, y es una página deportiva, hay que pagarlo. Sin embargo, si viene en el paquete de la fiesta, se va a difundir gratuitamente. Esas cosas a veces no se entienden. Entonces yo lo que digo, que los comunicadores expliquemos bien estas cuestiones. Si esto lo toma una empresa privada, la empresa privada lo que va a tener es que ganar. Si no, no se mantiene. No se mantiene. Y para tener que ganar, ella dice, bueno, ¿yo cuánto podré recaudar empezando? 400, 500, 600 mil dólares, por todos los conceptos posibles, la venta de las cantinas, las entradas, todo. ¿Cuánto voy a disponer para el show? Y 200, 250, por si me llueve, que esto y el otro. La intendencia pone toda la carne en el asador. Pues la intendencia no puede decir, me queda plata de la fiesta. Si, en el asador, Gracias.